Continuamos con lo que son los macanazos a través de macanazotv.com, tenarex587 también a través de todas las redes sociales, youtube, síganos por ahí. Hoy le venimos a hablar de un personaje muy popular, un personaje que a ti que me está mirando, sé que te ha tocado bregar con uno de ellos. Ese personaje puede ser un primo, un tío, un vecino de usted. Hoy le voy a hablar del arrimao. El arrimao, el primer día está excelente. El segundo día ya está cogiendo el control de la televisión. El tercer día ya está subiendo los pies cruzados en el mueble. Ustedes no cogen puertas, no se mueran. El arrimao siempre tiene una causa para llegar a su casa. Una de esas causas son los estudios. Está practicando béisbol. Y peleó en el barrio y la mamá lo mandó para allá con una tía para la capital. El arrimao es la persona más sabrosa que hay en la tierra, mi hermano. El arrimao cuando llega por primera vez, siempre llega con algo. Primo, le traje una gallita de la gana y de la mandiga de la buena. La primera semana del arrimao, él hace su diligencia, va al colmado, le juega los números a la doña, le hace toda la diligencia del lugar. Carga el agua, pues la bomba siempre está dañada. Sangra la bomba si está dañada. Tú esa diligencia la hace el arrimao la primera semana. La segunda semana, Jai se siente de la familia dueño de la casa. Por ejemplo, Jai se cree dueño de la casa. Cuando él va y abre la nevera, lo primero que dice es, pero ve acá, ¿y dónde te jugó esta casa? Es que Jai se siente parte de esa familia. Jai no come huevos. Es lo que hay que darle chuleta, mi hermano. Si comió moro hoy, mañana no le hablen de eso, que se riega moro dos veces, ¿no? El arrimao que mandan para la capital porque tuvo un problema en el barrio, preñó una chamaquita y lo quieren apote en mar, para de esta manera en la casa de la tía. Dime, mi hermano, ¿qué es lo que tú dices? ¿En qué este es el barrio? ¿El barrio me están buscando? La creta, madre. ¿Qué crees que se había hecho bebida de esa vaina? ¡Ay, madre! Señores, recomendaciones para que usted salga rápido de ese arrimao, que es su familia, pero ya está cansando. Está imponiendo reglas que no son las de él. Antes veíamos a Telemundo, ahora hay que ve a Univision. Veíamos Cartoon Nebo, ahora hay que ve a Nickelodeon porque eso es que le gusta a él. Usted llega cansado de trabajo, mi hermano, y usted encuentra ese individuo con los pies encima del mueble de ledes que usted compró personal. Con el control en la mano, usted es loco por ver el juego de Águila y Licea. Y es lo que quiere estar viendo o no ver. Para que usted salga de ese individuo, pregúntele, investiguele primero cuando él llegue. ¿Cuándo él llegue del segundo a la capital o llegue de Santo Domingo a Nueva York? Investíguelo. Pregúntele qué le gusta de comer, cuál es su juego favorito, cuál es su partido favorito, cuál es su equipo, a dónde le gusta y qué le gusta comer y qué no. Para que usted se la ponga en China, mi hermano. El arrimado se hace el cloche de los tigres del barrio. Y ya él no bebe el cartas real ni bebe nada de esa vaina. Boca Chanan, mi hermano, y Wiki de 12 años pa' arriba. Señores, pero el más consentido de todo, el aljado de su mamá, esa mujer loca con ese muchacho. Pero póngasele en China, mi hermano, e incóndale a los juegos de PlayStation. Guay de toque, el hombre se sienta aburrido y se tenga que ir. Sí, ahora, a menos que no sea un pelotero que llegue, que le vayan a dar sus 800 mil dólares. No, se la ponga en China, pero si yo está ahí. Pues sí, primo, lo que yo quería decirle era que yo tengo que ir a... No sabes que yo voy a estudiar de agrimensura ahora, pero es que aquí no está. Yo quiero ir para allá, para su casa, aunque sea... Tres años, primo. Eso pasa de una... Ya, los primos, a mí, que nos criamos juntos ahí. No me hagas eso, primo. Señores, gracias por seguirnos los Macanazos de la Mole. Miren, tenemos páginas macanazotv.com. Entra ahí y vea todos nuestros videos. También vea noticias y vea otros videos antiguos que nosotros tenemos ahí. Síganos también en YouTube, Tenares 587 Activo. E en Facebook también, Tenares 587 Activo. Yo soy la Mole Macanazo. En ese espacio de ahí, usted puede ser un patrocinador oficial, hermano, de los Macanazos. Seguimos. Tenares 587 Activo. Seguimos. Gracias por ver el video.